Hola amigos de Youtube, sean bienvenidos a su canal Sigue Maravilloso 2050 Les traigo un pack de dos temas de Alienware, están muy buenos, ya me los hayan pedido anteriormente Hoy se los traigo y está listo para ustedes Estos dos temas los combine con unas pieles de Raymether también para que haga una buena combinación Todo lo que vean en el escritorio lo incluyen en este pack, espero que sea de su agrado También recuerden amigos, ya saben, denle me gusta al video, compartanlo con sus amigos y suscríbanse para más videos Les comento, en el próximo video les voy a traer un pack de un tema estilo neón, está muy bueno, muy brillante Igual viene muy completo, así es que estense pendientes para que puedan lucirlo en su escritorio Como siempre les voy a dejar una previa y nos vamos a estar mirando en el próximo video, sale Así es que los dejo con la previa y nos vemos, bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.